Vamos a jugar este juego Ya, pues carga ¡Carga! ¿Qué? ¿Para qué merece algo? Ay, me cansé de esperar ya Ay, sí Absolutamente, este es mi auto Por las putas, se me cayó un árbol encima Voy a tener que ir caminando Muy hermosísimo Lo gráfico esto Aunque no se me ve muy bien, pero está hermosísimo Muy hermoso ¿Qué era aquí? ¿Y esos pasos? ¿Quién será? Mejor voy caminando Mejor voy caminando No sé, me he fijado que siempre cada vez que tú vais por el atajo El día se oscurece más El día se oscurece más y más No sé si se habían dado cuenta Ahí está supuestamente la mesa La música todavía así igual ¡Ah! Una nota Desaparecido Desaparecido Tengo que encontrar a este niño Blah, 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 blah Medio flojera Voy a encontrar la casa A ver si mami me fijo La casa está en la venta Que si mami me fijo Está... Es el letrero de... Casa en la venta Blah, 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 blah Bueno, columpio A ver... ¡Toying! Recuerdo que jugaba en estos columpios con Key cuando éramos niños A ver... Vamos a entrar ¡Ajá! 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 ¡Ah sí! ¡Está mejor! La música... La música todavía sigue Y yo ya estoy en la casa No puedo ver nada aquí Aquí concha una nota La primera nota Hey kid It's been... A... A... Blah, 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 blah Blah, 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 blah Blah, blah, blah Blah, blah No, mejor no Voy a abrir la ventana me da miedo Me voy a estar... Completar el caos ahí Aquí lo voy a abrir Ah, un televisor De los televisores que me gustan a mí LED 40 Me voy a llamar a ti La línea telefónica está muerta Pucha Por la puta A ver si me quería llamar Vale Incho, hay que... Blah, blah Blah, blah, blah Blah, blah Blah, blah, blah Blah, blah, blah Blah, blah, blah Blah, blah, blah No puedo ver nada Si no... Un gráfico es tan malo No lo puedo ver Ah, una naranja No, no No, no Qué rico Estoy viendo tele Ya, mira por qué Ah, que hay un piano Vamos a tocar Esto suena familiar Mmm, supuestamente Esto suena familiar Puede ser que para este personaje Pero a mí no Hay otro teléfono, a ver si está con él Otra línea muerta Puta Ay, llavo, agárrala Ahí sí Blah, 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 blah Blah, blah, blah Blah, blah Blah, blah Blah, blah Blah, blah Blah A ver Ocho Alterna La batería Pola Cinta extra El encendedor No se no hay bloquea la casa No se que lo que es. No, bueno Que res es Cinta extra No se que es lo que es Y extra tape likely ya ca No se la puerta Ah, no, no, ya sube A ver, déjame ver si la puerta está ahí Está cerrada Seguramente está cerrada Lo sube Si? Esta cerrada y lo que menos yo queria que estuviera cerrada Ah la linterna jaja brrr 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 voy a seguir abajo de la milla no sé si lo tengo obvias brrrr brrr me apurto a un carajo ah voy a tocar un poquito de musil Volv a calor y esta a la cultura este baño como siempre como puede menetir Así está mejor ¡Yabo! ¿Otra vez se dice radio? A ver, iremos al segundo piso A ver qué encontramos difícil aquí Una cama Tana, una maneta, libro Bolsas A ver qué hay acá Voy a apagar la linterna por seguros ¡Ale, qué bu! ¡Ah, aquí hay una llave! Seguramente debe estar el hombre del Goy A ver, vamos para allá Este es todo oscuro Ahí está el hombre del Goy Ahí está ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡Holy shit! ¡Fuck! ¡Fuck you! ¡Ahora, mierda! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Hombre del Goy Bueno, como me fijo la puerta está cerrada Bueno, mejor a ver, vamos a ver qué hay más No me tengo que preocuparme en este nivel Por la razón de que el hombre del Goy Aparece solamente una vez En este nivel ¡Oye, planta aquí! Coge, almohada Libro Pero, ¡sale, bu! No puedo salir Una computadora Una computadora Una cama Marihuana Bueno Vamos a ver esta última puerta Oh, qué hermoso ¿Qué? Hay pura hoja aquí Pura nota Hermoso está aquí Hermoso Aquí ni se puede verlos Estás a salvo Ah, no puedo ver nada Y dice Deténlos Aquí hay una nota De hecho de voz Ah A ver Bueno, aquí está la nota La voy a agarrar La puerta está abierta La puerta estaba cerrada Seguramente es Kate La cual se está siendo brutalmente violado por el hombre delgado Quise decir Pues al segundo nivel Si que me van a violar En el segundo nivel Tenéis que conseguir La ocho página Si no las termino Me va a dar por culo Me va a dar por la raja Por culo Por culo Ay, put Estuve en la puerta Abrete Ay Muevete Bueno Vamos a tener que salir por la puerta Por la puerta delantera La cual que me da miedo Salir ahí La cual probablemente podría estar el hombre delgado Aunque aparezca una vez Bueno Ahora vamos No hay nadie Puede ser por aquí No hay nadie No hay nadie Ahí está la otra nota LaOU Hay un colombio Un revaliING Me voy a tirar aquí a ver si se puede abrir por fuera No se puede abrir por fuera, tampoco Bueno cualquier marijona aqui Bueno mejor voy a salir A ver que hay ah mierda vamos a pasar al siguiente nivel